Muchas gracias compañeros en control principal diable como habla televisión digital me acompaña el teniente José Antonio Cuello de Fusina sobre esta operación de impacto en la zona insular del país en Roatán Islas de la Bahía donde se ha decomisado una fuerte cantidad de droga y supuestamente hay una persona detenida Teniente Cuello, ¿cuál ha sido esta dinámica, esta operación? ¿Ya había indicios de esta persona que estaba traficando con droga? En efecto, esta es una operación que dio inicio en horas de la mañana que está siendo dirigida por nuestra Policía Nacional, DPI Cuerpo de Investigación y el brazo legal del Ministerio Público de Ejecución de Allanamiento son dos objetivos plenamente identificados de acciones delictivas relacionados a la venta y distribución de drogas en un punto se le dio detención a una persona de 22 años de edad Se le ha decomisado la cantidad de seis paquetes envueltos con cinta aislante que al parecer podría ser supuesta marihuana Esto tiene que ser ya próximamente embalado y remitido a las autoridades competentes para verificar qué tipo de droga o estupefaciente es En otro objetivo se le dio detención a cinco personas que están detenidas para efectos de investigación y verificar si tienen antecedentes penales o están entre órdenes de captura De igual forma se han ejecutado operaciones en el sector de Pech Harbun, Roatán en diferentes puntos donde se maneja que son utilizados para la venta y distribución de drogas Recordemos que hay una cantidad de turistas que nos están visitando en toda la zona noratlántica y no es la excepción el departamento insular de Islas de la Bahía y se están ejecutando operaciones en todos estos sectores a través de la fuerza de tarea interinstitucional y lógicamente nuestra policía en el marco de Fusina ¿Estos supuestos traficantes o distribuidores de drogas iban a aprovechar el momento que estaban las visitas de los turistas salvadoreños para distribuir drogas? En efecto recordemos que el departamento de Islas de la Bahía es un sector turístico hay una gran cantidad de personas que nos visitan de otros países no solo especialmente en la Semana Agustina sino que en muchas temporadas del año hay una gran afluencia y ante esa razón se están reforzando las operaciones para combatir lo que es el narcomenudeo el narcomenudeo es lo que genera violencia, robos, asaltos y es parte de las operaciones interinstitucionales que se están ejecutando en el departamento de Islas de la Bahía, Utila y Roatán ¿El proceso legal a estas personas detenidas, tanto a la persona que la encuentra con la supuesta droga y a los que están por investigación, se hace ahí mismo en la zona insular? Es correcto, ahí se encuentra el juez con jurisdicción nacional lo decomisado como pruebas de convicción son remitidos a los diferentes juzgados y lógicamente las personas si no tienen antecedentes penales policiales o no están entre las órdenes de capturas inmediatamente recobran su libertad Finalmente Teniente José Antonio Cuello ¿Cómo ha estado en los diferentes ejes y carreteros del país la movilización hasta este momento? Bien, mantenemos siempre los dispositivos orientados a mantener la seguridad, el control, el orden vehicular a través de las operaciones que se realizan en el feriado Agustino y lógicamente en diferentes sectores mantener el orden, el control garantizar la libre circulación, tanto locomoción, peatonal también de la población que pueda trasladarse a los diferentes sectores Los dispositivos tienen la finalidad de mantener el orden, como lo repito, el control y lógicamente garantizar la seguridad de toda persona que en algún momento se pueda manifestar de forma pacífica Bien, muchas gracias. Al Teniente José Antonio Cuello, portavoz de Fusina con esta detención allá en la zona insular del país, Islas de la Bahía seis personas, cinco para investigación y uno que supuestamente es el responsable de traficar con supuesta marihuana y que ha sido decomisado seis paquetes y una persona detenida supuestamente con esta marihuana es el trabajo que hacen las autoridades en este momento en la zona insular Compañeros, nuestro informe a esta hora del día junto a José José Guerra, retorno con ustedes al control principal Gracias por ver el video